Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog número 90 de la vida de un veterinario de vacas. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que puse el último blog, pero el tiempo cada día es más escaso. Espero lo disfruten y aprendan. Bueno, este es un caso de una neumonía en una vaca adulta. Este caso me pareció muy interesante porque les quiero mostrar ecográficamente cuánto se demora un pulmón en comenzar a mostrarnos a nosotros mejoría. Yo ya les he enseñado varias veces cómo es la ecografía toráxica y aquí en este caso ven la consolidación pulmonar severa de la vaca, en donde inclusive se alcanzan a ver algunos vasos sanguíneos y seguramente algunos bronquiolos y bronquios llenos de líquido. Se ve perfectamente, se ve así como una ramificación, como si fueran las ramas de un árbol. Entonces ustedes observan ahí también la gran profundidad que tenía la lesión y recuérdense que a mayor profundidad, pues peor es el pronóstico. Es eso que nosotros vimos inicialmente y ahí también se ve la profundidad, que en este caso es 1.66 centímetros en esa parte del pulmón, pero en la parte más clara lo observen que a causa alcanza los 6 centímetros de profundidad. Luego el pronóstico no era muy bueno que digamos. Nosotros, como es obvio y se podrán imaginar, pues comenzamos tratamiento antibiótico fuerte porque en una vaca de primer parto no la podíamos perder. Saben ustedes que financieramente perder animales de primer parto es muy, digamos, es un hecho muy grave para las finanzas de la finca. Entonces debemos tratar de hacer todo lo posible por este animal. Además de eso estaba preñado. Bueno, 14 días después nosotros realizamos ya la evaluación, en este caso con el otro escorapu, con el ICSCANN, y observan que a pesar del tratamiento fuerte antibiótico que hicimos, observen que todavía se ve bastante consolidación en ese pulmón. Inclusive alcanza a bajar a 3, casi 4 centímetros en la parte más craneal del pulmón. Entonces nosotros en ese momento decidimos instalar un tratamiento antibiótico aún muchísimo más fuerte en inyecciones AMPM y también con la inclusión de un mucolítico. Y ese mucolítico quizás nos iba a ayudar, pues era lo que nosotros esperábamos. Y ahora en este momento estamos viendo dos meses después de la aplicación o del comienzo de los tratamientos que les mostré al principio con las ecografías, con el Zonocyte. Observen ya como en este caso el pulmón ya se ve bastante limpio. Ha mejorado muchísimo esa consolidación. En esa parte se alcanza a ver un poquitico de acumulación de líquido intratoráxico, pero extra pulmonar se alcanza a ver algo de consolidación, pero puede ser ocasionado por esa presión que genera ese líquido. Pero en general el pulmón se ve bastante limpio, bastante anormal a lo que nosotros queremos. Y obviamente pues la vaca mejoró muchísimo en su aspecto. La vaca no abortó, lo cual fue bastante positivo. Y no, pues nosotros estamos bastante contentos por la resolución de este caso. Entonces yo lo que les quería mostrar es que ustedes deben esperarse por lo menos dos meses después para poder hacer las evaluaciones o si no, si van a hacer evaluaciones mucho más seguidas, entonces deben hacerlo haciendo mediciones, pero no esperando mucho de ello. Bueno, este es un caso muy raro. Yo quizá lo lamentaré toda mi vida porque no es normal ver este tipo de cosas, sobre todo porque fue una emergencia y nosotros andábamos trabajando obviamente en reproducción cuando nos llamaron para asistir a este caso y no teníamos la cámara obviamente a mano. Este es un caso que nosotros le llamamos golpe de calor. Hace el caso de una ternera lactante, como pueden ver, bastante pequeña, una yerhole. La ternera cuando llegamos estaba convulsionando. Yo nunca había visto pues una convulsión en un bovino y mucho menos que sobreviviera. Cuando a mí lo que me llamó la atención fue que cuando nosotros la tocamos, la ternera estaba hirviendo, 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 nosotros pues inmediatamente a mí se me vino a la cabeza ese tipo de problemas que puede llegar a causar la sobreexposición al calor y en estos animales obviamente que no están acostumbrados a las altas temperaturas, en este caso ese día estaban haciendo 30.5 grados y comenzó a convulsionar. Nosotros lo que hicimos fue bajar la temperatura rápidamente con agua fría, se la echamos por todo el cuerpo y era increíble la temperatura que tenía la ternera, que obviamente no se la medimos por precisamente la emergencia, que todo el agua se evaporaba, se evaporaba al 100%. Le comenzamos a echar agua en medio de los miembros anteriores y los posteriores, obviamente en la cabeza, en las orejas y con el tiempo la ternera se fue normalizando. Y es increíble ver cómo la ternera, hace poco fui a mirarla, está perfecta. Entonces son cosas que a nosotros nos deben hacer pensar es con estos cambios climáticos que estamos teniendo, tenemos que tener mucho cuidado en terneras sobre todo que sean bastante vulnerables a la temperatura de razas lecheras, vulnerables a la temperatura, pues quizás tenerlas bajo techo o protegerlas con árboles. Este es un caso bastante raro, pienso yo, pues nosotros no es que andemos escaneando riñones todos los días, pero cada vez que hay una vaca enferma, pues tratamos de escanear la mayor cantidad de órganos posibles, si es que no encontramos la razón certera de la enfermedad en específico. Y en este caso estamos observando un quiste renal que no es algo común que nosotros observemos, precisamente por lo que le digo, no andamos escaneando riñones. Esto quizás no puede tener mucha incidencia sobre la parte renal de la vaca, pero me gustó mucho poderles mostrar este caso para cuando se les presente. Este es un caso de una mastitis bastante severa, hiperaguda, inclusive llegó a ser tóxica, nosotros la tratamos con antibióticos intravenosos, inclusive alcanzaron a ver ahí cómo ese pezón estaba perdiendo integridad en la piel, y observen el edema tan severo que tiene ese cuarto de la vaca, inclusive era bastante doloroso. Nosotros vamos a proceder a hacer una ecografía a ese cuarto, porque queríamos mirar cuál había sido la respuesta al tratamiento. Observen la leche que, entre comillas, la leche estaba arrojando esa glándula mamaria, y nosotros en este caso ya estamos viendo en la ecografía, vemos esa gran presencia de material hiperecogénico que es compatible con pus, una inflamación muy, muy severa en la parte bien interna de la glándula mamaria, porque ustedes observan ahí cuántos centímetros hay de profundidad, aproximadamente como unos 5, 6, 7 centímetros de profundidad desde la pared de la piel hasta el lugar de la lesión, y ahí alcanzan a observar inclusive el edema en la piel, cierto, y en la parte superficial hay una porción de glándula mamaria que se observa normal, pero en la parte interna se ve la porción bastante afectada. Nosotros a esta vaca le hicimos unos tratamientos inclusive off-label, off-label quiere decir que no están dentro o permitidos o avalados dentro de la etiqueta del medicamento, pero que sí obviamente se hacen experimentalmente, nosotros lo hicimos, y en este caso ya estamos viendo ahí cómo debería haberse una glándula mamaria normal, o sea uno de los otros cuartos normales con todos sus conductos galactóforos, y en este caso obviamente nosotros lo que estamos haciendo era generando la comparación de imágenes para que la persona pudiera entender qué era lo que le estaba pasando a su vaca, y observen ese cuarto bastante afectado, pues que nos llaman a otros bastante la atención y que nos dice que la enfermedad es un poco grave. En este caso la vaca ha mejorado montones, nosotros sospechamos que ese cuarto ya se va a perder, pero hace poco le estuve haciendo una ecografía que lamentablemente no grabé, y con esos tratamientos antibióticos fuertes intravenosos, nosotros logramos que ese cuarto, por lo menos no se expandiera más la infección, se redujera, inclusive creemos que lo que se le va a crear es un absceso en la parte interna, quizás en un futuro, en mi próxima visita pueda hacer una ecografía de esa vaca en esa obra para mostrarle qué es lo que está pasando con ese cuarto, y definitivamente la inflamación se ha bajado un montón. Bueno, en este caso estamos viendo una presentación no tan común del exoftalmo debido a la leucosis, inicialmente nosotros pensamos que la vaca tenía una reacción de tipo alérgico, una anafilaxia, porque ustedes pueden ver ahí ese texer párpado bastante dematoso, nosotros la tratamos para eso, pero con el tiempo la vaca se fue poniendo peor, inclusive utilizamos corticoides, bueno, una serie de tratamientos bastante fuertes para disminuirle el edema, se fue poniendo peor y los ojos cada día fueron saliendo aún más de esa cavidad ocular, eso es un problema muy grave, porque cuando la vaca definitivamente fue descartada, le encontramos un montón de tumores en la parte interna, lo que nos confirmaba que era un problema de leucosis, obviamente no le hicimos necropsia a esa vaca, porque nosotros es difícil que le podamos hacer necropsia a los bovinos, porque se venden antes de eso, pero es una confirmación y les quería mostrar ese exoftalmo bastante severo, obviamente, seguramente eso era una inflamación debido a la presencia de esas células tumorales allí, que generaban esa exacerbación de ese tercer párpado. Bueno, espero les haya gustado este blog, nos esperamos un poquito porque queríamos mostrarles algo de la evolución, también les recuerdo que tenemos otras redes sociales como Instagram, que nos pueden encontrar como Dr. Camilo Cabra Veterinario, Dr. Camilo Cabra Veterinario, y también en Facebook como Camilo Cabra, entonces en esas redes sociales pues nosotros tenemos una actualización mucho más continua de casos y cosas que nos van presentando a diario. Buena suerte y hasta la próxima. ¡Gracias!